El primer y gran reto era hacer una adaptación de una novela tan exitosa y tan compleja como Travesuras, de un gran escritor que puso la cota muy alta a nivel creativo y artístico, así que creo que ese fue el principal desafío. Los acentos, la época, no poder usar slang, interpretar un personaje que ya la gente se imagina, los cambios de época, yo creo que todo fue un desafío, pero también es lo bonito de este proyecto. El principal reto en esta serie yo creo que ha sido el mantener durante tantos estados de ánimo y tantas problemáticas y situaciones y narrativas a este hombre que en esta temporada creo que lo recorremos por 30 años. O sea que es, digamos, mantener el personaje durante tanto tiempo y con cambios de eras y épocas. Entonces quizá mantenerlo a él en todo esto ha sido un reto muy bonito. Bueno, Alejandro y Pavel, que son los directores de este proyecto, son dos personas increíbles, que se complementan muy bien, son muy distintos, vienen de backgrounds muy distintos y son un gran equipo. Bueno, la verdad que hemos tenido mucha suerte en encontrar el elenco que encontramos. Tanto Macarena Chaga como Juan Pablo Vipache son intérpretes fabulosos, muy talentosos. El elenco es espectacular, tenemos unos actores increíbles de muchísimos países del mundo, de España, Perú, Argentina, Japón y obviamente con Macarena, mi coprotagonista. Estoy feliz porque tenemos una relación muy divertida, nos queremos mucho, nos apoyamos mucho. Tenemos escenas de todo tipo, desde el juego hasta el drama, el sexo, más tierno, menos tierno, o sea, hay de todo. Entonces tenemos que tener una buena relación porque si no, no funcionaría. O sea, que gracias a Dios la química y la buena onda entre nosotros es muy buena. Te lo iba a hacer, te lo iba a hacer a ti. Cuando quieras. ¿Cómo fue qué? Por favor, dime que me quieres, aunque no sea cierto, pero necesito saber cómo se siente. Hola amigos de Aries, yo soy Macarena Chaga y ustedes no se pueden perder Travesuras de la Niña Mala, solo en Bigs Plus.